Guadalajara, Jalisco. El calendario oficial para el Apertura 2018 refleja que Chivas del Guadalajara seguirá jugando los sábados a las 9 horas sus partidos de local, aunque tendrá tres excepciones, dos de ellas para hacerlo en domingo. Ahora con José Saturnino Cardozo al frente, el rebaño debuta en la Liga el sábado 21 de julio como visitante ante Solos de Tijuana, equipo que estrena horario y televisora. Para la jornada 2 los rojiblancos se presentarán ante su afición en el Estadio Acron, recibiendo al reforzado Cruz Azul de Pedro Caixinha, el sábado 28 de julio. En la jornada 4, las Chivas cambiarán de día y de horario, ya que recibirán al campeón Santos el domingo 12 de agosto a las 6 horas. En los clásicos ante el Atlas y frente al América, las Chivas fungirán en ambos como visitante. Mientras que el Clásico Tapatío lo disputarán en el Estadio Jalisco en la jornada 7, el viernes 24 de agosto, el Nacional ante las Águilas lo jugarán en la fecha 11, el domingo 30 de septiembre a las 6 horas en el Estadio Azteca. Chivas disputará en este semestre los torneos de Liga y Copa MX de manera simultánea, y en diciembre el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes. En la jornada al 6 las Chivas jugarán en casa, pero a media semana, al ser fecha doble, cuando reciban al Necaxa el martes 21 de agosto en horario por definir. El rebaño volverá a su horario normal en casa el sábado 1 de septiembre a las 9 horas, recibiendo en su Estadio Alpachuca, en la fecha 8, para la décima cita el Chiverío, volverá al Domingo a las 6 horas, cuando sea anfitrión de Gallos del Querétaro, el 23 de septiembre, después de un receso de una semana en la Liga por fecha FIFA para actividad de selecciones. En la jornada 12, las Chivas vuelven a casa a su horario normal en sábado a las 9 horas, al recibir a los Pumas, el 6 de octubre. En la 14 serán anfitriones del Morelia, también en sábado, pero esta vez a las 7 horas el 27 de octubre, es decir, dos horas más temprano de lo habitual. Luego tendrán dos salidas consecutivas y un receso para fecha FIFA, por lo que en la jornada 17 cerrarán la fase regular en casa ante los Tigres, también en sábado por la noche el 24 de noviembre. Como visitantes, los rojiblancos jugarán ante solos, Toluca, Veracruz, Monterrey, Lobos, BUAP, Puebla y León, en las jornadas 1, 3, 5, 9, 13, 15 y 16 respectivamente. La liguilla por el título está marcada para iniciar el miércoles 28 de noviembre. En esta nota, Fútbol México Chivas Liga MX